Bueno, nosotros estamos conversando con los jóvenes con relación a, bueno, si yo soy una persona sedentaria, que no hago actividad física, y de repente, porque vi una película, porque la gente del barrio está saliendo de madrugada a caminar, en donde se puede todavía, y de repente yo me dejo contagiar y salgo a caminar, Guillermo, pero yo tengo una condición de mi corazón que no permite hacer eso. Entonces, los médicos dicen, ustedes dicen que hay que, por lo menos, caminar. Los médicos, no ustedes. ¿Y qué son? Que yo soy odontólogo. Ya eso lo discutimos, Ladio. Yo estoy tratando de hacer una introducción. Porque usted dice a ustedes, como que aquí, tú estás viendo cine por aquí, a Héctor Guerrero, tú estás viendo a José Ramírez por aquí. No, 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 odontólogo. Odontólogo. Doctor, me puede decir si quiere. Ok. Pero, tú estás viendo, dice a ustedes. Yo además te estoy corrigiendo, no te molestes. No, 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 pero yo te quiero preguntar. Porque, oye, este hombre viene de Nueva York, de San Givin, come pavo, el frito, y ya viene con un brillito. Aparte que tiene el brillito de que está pegado, entonces, ¿cualquier cosa le molesta? Pero escucha. ¿Por qué a ti te molesta cualquier cosa? Pero escúchalo, sigue. Pero explícame, ¿por qué te molesta cualquier cosa? Pero tu nombre no es Guillermo Santana. Correcto. Santana Peña. Santana Peña. ¿Por qué yo tengo siempre que tú, cómo se llama eso, darte el título antes de decir tu nombre? Titularte primero. No, señor Guillermo Santana. No, señor, yo no tengo que decir ningún hijo de doctor. Pero es que tú te dijo, usted es de los doctores, yo nada más te estoy corrigiendo. Ah, ok. Que no, aquí no hay doctores, o sea, tú eres médico. Perdón, yo no, ni nunca me ha gustado. Tú eres psicólogo, por eso. Oye, oye lo siguiente. Pero, ¿por qué tú te molestas? Entonces. Tú te puedes devolver un chin y bajate. Vamos a decirlo. Y explícame, ¿por qué te molestaste? Pero vamos a decirlo de una manera. Los trabajadores de la salud. Ok. ¿Te gustó eso? Somos todos. Somos todos. Ok. Trabajadoras de la salud. A propósito de que, tú sabes que los médicos, en este caso los médicos, que ahora están enfrentados con las ARS, y qué bueno que sea así, que están enfrentados, que Senen Cava, que los sigo, Senen Cava, porque es una de las personas coherentes que nosotros muy pocas veces encontramos en el país, personas coherentes, como Narciso Isaac Conde, etcétera, pero Senen Cava es una persona coherente. Ahora, que yo le critico a los médicos en sentido general, que los médicos solamente piensan en ellos, ahora, en esta lucha de ahora, es una lucha de los médicos, ahí ellos no piensan en los bioanalistas, en las enfermeras, en los psicólogos, no le interesa para nada que el acompañamiento, o por lo menos, pidiendo la justicia de esas ARS que no deben existir, realmente, que no deben existir, pero no, no incluyen, no incluyen, son excluyentes, los médicos son excluyentes, son egoístas, con relación a este tipo de acontecimientos, y en lo personal, a mí me molesta eso. Eladio Hernández y Carpio. No, de Las Rosas. De Las Rosas. Que es el apellido de mi madre. Correcto. Si bien es cierto, usted tiene cierta cantidad de porcentaje de razón, de lo que está diciendo. Muchas gracias. Pero yo creo que cada quien debe echar su pleito. Si los bioanalistas están en desacuerdo con los pagos que reciben de las ARS, que echan el pleito. Si los odontólogos, nosotros. O sea, divide y vencerá. Si nosotros, bueno, aquí lo que pasa es que se pueden unir. Yo lo que creo es que el colegio médico, al ser el más grande y poderoso, porque es un poder el colegio médico en el país, creo que puede aunar esfuerzos y irse con todos los colegios, con todas las demás asociaciones, pero no, como ellos sé que son poderosos, ellos tienen especiales específicos y pueden darle el brazo. Le echan tierra a los demás. Y le pueden echar tierra como tú dices. Yo entiendo que la clase odontológica, en cuanto a los seguros dentales, están tranquilos. Aunque se deben ir revisando cada cierto tiempo, hay ciertas ejecuciones. Porque en lo personal, Eladio, yo tengo 33 años trabajando en odontología y yo hace 6, 7 años que recibo los seguros, porque decidieron hacer unos productos de seguros odontológicos correctos. Mira, lo que pasa es que ustedes tienen un mundo bien complejo, porque la medicina realmente se ha convertido en un negocio. Fíjate que los médicos, y no es el tema del día de hoy, pero que a veces tú me provocas, los médicos piensan más muchas veces en esos beneficios económicos que en la profesión. Y ojo, yo escuchaba a una, siempre escucho a los médicos, que nosotros son 6 años, que son 7 años. Coño, ¿y quién te mandó a ti a elegir esa carrera? Pues elige otra carrera que sea menos, menos compleja. Ah, pero entonces hay que reverenciarlo y decirle a la, a la, tú eres más que el Dios. Venga acá, hágame el favor. Yo quisiera, Eladio, de verdad seguirte apoyando en esto. Y menos si es psiquiatra. A mí no me gusta echar un pleito disparejo. O sea, a mí me gusta echar ese pleito cuando tengo un médico al lado, como Sidney o Héctor, pero estamos solos aquí, tú y yo. O sea, podemos acabarlo a ellos y no se pueden defender. Ingeniero, yo soy... ¿Sí o no? Yo soy un profesional de la salud. Y yo tengo el derecho de manifestar, en este caso, mis opiniones. Yo no te estoy prohibiendo, que lo había, yo te estoy diciendo. No, pero yo estoy aclarando, yo estoy aclarando la situación. Déjame aprovechar, Eladio, antes de continuar, porque la clase odontológica está de luto. En el día de ayer falleció el doctor Leonardo Erikson, profesor de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, padre de grandes odontólogos como William, Yesenia, Leito y Melvin. Esto fue en el día de ayer, ella tenía 85 años de edad. Muy querido, la verdad que estuvimos por ahí dándole nuestro pesar a la familia Erikson anoche. Y el entierro es en el día de hoy, a partir de las 12, en la Puerta del Cielo. Que en paz descanse, doctor Erikson. Gracias por el legado que dejó a la odontología dominicana y a sus hijos. Yo también, quizá en esa misma línea, debo mandarle el pésame a la familia Colón, que se murió don Víctor Colón, que fue el último que quedó de esa generación, murió de 98 años, quien era el último de la cañita, de los padres nuestros de las cañitas, que murió hace dos días, y que Pablo Colón, que es su hijo, que tiene una academia muy importante en Orlando, Florida. Pero debe tener 70 y pico a su hijo, si el papá tenía 98. Lógico. O sea... ¿Una academia de qué? De ingeniería, todo lo que tiene que ver con formación de técnicos ingenieros. Y el señor Colón que murió, ¿qué era? ¿Ingeniero? Mira, no, él no era ingeniero, era un autodidacta con mucha visión de la realidad del mundo, y por eso duró tantos años, 98 años, casi 100 años, eso es prácticamente casi imposible en estos tiempos, en donde, por ejemplo, los dominicanos crecieron a propósito. Los dominicanos, su esperanza de vida era en 73, ahora son 74, los hombres. Pero las mujeres, como siempre, duran seis años más que los hombres. En todas las culturas. Amable Aristi murió de 73. Joven. 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 No, y cómo se veía, la fortaleza. No, se veía, no, él se puso así. Bueno, pero él se mantenía en... no tenía sobrepeso, o sea, ya estaba más tranquilo porque no estaba metido en tantas actividades políticas. ¿Quién sabe? Pero, papá Dios sí lo dispuso, hermano, pesar a todos esos familiares que están de luto en estos días navideños. Y lamentablemente cuando suceden estos acontecimientos en este mes, que es el mes especial que tienen, que nosotros en Occidente, entiéndase, Europa y América, hacemos la... el descanso, realmente. Signy, que te está viendo. A propósito, Signy no está con nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque va a ir camino a Dubái. Porque Signy, el señor Mano Negra nos está preguntando que cuál es el tema. El que no dé nuestra gana, pero ven acá. Tú ves, habló papá. Signy... Habló un hombre que hace un año no tenía Instagram y ya tiene 10 mil seguidores. Signy, escúcheme. ¿Oíste? Signy está escuchándonos, pero Signy está en Dubái. Dubái, o sea, donde van los supermillonarios. Él está en un congreso, salió para un congreso en Dubái y ojalá, y como esperamos, le vaya bien, lo disfrute y traiga muchas fotos y mucho privilegio de estar en ese lado del mundo. En donde si tú te pones una, una, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama lo que se pone la...? ¿Turbante, no? No, las mujeres que se ponen redes... No, no es redes... ¿Velos? No. ¿Eh? ¿Hijab? ¿Hijab? No, pero no es hijab. Aquí tiene una árabe. ¿Hijab y el burka? Burka. Pero aquí usábamos la... ¿Tú eres católico? ¿Qué usaban las mujeres aquí que se ponían? No, eso es que no me acuerdo. Mantilla, mantilla, una cosa así. Ay, Dios. Bueno, eso mismo. La gente, lo que te están escuchando, sabe lo que tú estás diciendo. En Irak, se armó el lío porque supuestamente de que había una policía especial. Mira a ver si los religiosos todavía están en el siglo III. Si se ponían la cosa, la ropa de lado o no de frente, le entraban a palo. Pero estamos hablando de ahora, de ahora, de ahora. Y en todo ese lío se mataron como 30 personas, esa supuesta policía especial. Pero bueno, Guillermo, yo quiero preguntarte, ¿verdad? A propósito de que ustedes han dicho muchas veces de que la boca es el lugar más contaminado que tenemos los seres humanos. Y esa contaminación, a propósito de que ha regresado el COVID, ¿no? A propósito de que el psiquiatra que viene aquí. Doctor Héctor Guerrero. Ajá. El dueño del programa. Dueño. Yo creí que era Santiago, pero está bien. Bueno, Santiago es el dueño de la plataforma. Y es el creador de la fusión que hicieron ellos dos. Ok, entonces, resulta que ese doctor, ¿cómo es que se llama? Héctor Guerrero. Ok. Él había estado planteando. Un freco, un freco. Te digo, es que es un freco este tíker. Ha estado planteando, desde que apareció el COVID, cuando estábamos en otro sitio. En la Casa de Víjese, yo me acuerdo. De que él planteaba de que la temperatura. Hacía que aumentara. Hacía que aumentaba el COVID. Y eso lo estamos experimentando en este momento. Correcto. O sea, aparentemente el señor ese tenía razón. O tiene razón. Siempre la tuvo. Inclusive yo me acuerdo como ahora, cuando estaba en su máxima cantidad de contagiados, que estábamos cerrados, él sugería que se agarrara el Hotel Santo Domingo, que está en el malecón, que está abandonado, no sé, y que se hiciera un centro para el COVID. Porque estaban frente al mar, por el salitre. Y después de eso vino este loco viejo este, que se fue a Puerto Plata, a una caminata, a una cosa. Y cuando ya entraron al mar, no sé qué, se le quitaron. O sea, él siempre estuvo muy atinado en todo eso. Y dijo, inclusive, porque el COVID comenzó a afectar, todavía estábamos en temperaturas cálidas, frescas. Marzo, abril, mayo. En marzo, febrero, marzo del 2020. Él dijo que ya para verano iban a comenzar a bajar por el tema del calor. No fue tanto que bajó porque ya estábamos muy contaminados, no habían vacunas. Pero con lo que está diciendo, yo entiendo, y escuché declaraciones del área del Ministerio de Salud, que la población está prácticamente inmune. Por ejemplo, a lo mejor... Hay la comunidad rebaño, como se dice. Sí, estamos en comunidad rebaño. Yo tengo tres vacunas. Ahora me voy a poner refuerzo en estos días, porque lo mandó el Ministerio. Son una cuarta, tú te vas a poner una tercera. Una cuarta, una cuarta. Pero yo te puedo decir, a lo mejor yo tuve COVID en el día pasado. Yo tuve, coincidió con él, me acuerdo, que hace un mes y pico cuando vino el ciclón Fiona, yo tuve gripe, tuve síntomas de, pese a que tenía COVID, me hice los análisis, en la prueba de COVID y de influenza, y de salir un negativo de dos, tenía esa fuerte gripe. Pero hace un mes y pico de eso y todavía tengo cierta como garrapela, como se dice vulgarmente. Y realmente, no es de preocuparse. O sea, ¿por qué la gente, la mayoría de las personas se están dando cuenta que tienen COVID? Porque trabajan en empresa. Sí. Y entonces trabajan en empresa, yo tengo un sintomita, voy, me hago la prueba, ay, salí positiva, una licencia. Entonces el esposo o la esposa o los hijos se hacen la prueba y tienen COVID. Pero la mayoría de la gente no se lo está haciendo, no hay que preocuparse. Mira, yo escuché a un, ¿cómo se llama eso? A un primitivo de esto. O sea, en otro idioma se dice un... Dinosaurio. No, un bípedo, un bípedo humano. Decir que supuestamente hay una relación, a propósito del señor que murió en Higüey. De don Amable Aristi. Don Amable Aristi Castro. De que supuestamente las vacunas, mira, mira, uno tiene que escuchar en este país, idiotece pero grande. Han hablado tantas cosas de las vacunas. No, no, no. Los antivacunas sobre todo. Supuestamente, que supuestamente, muy probablemente este señor y otras personas han tenido ataque al corazón probablemente porque fueron personas que se vacunaron. O sea, cuando uno escucha barbaridades de un adulto que fue a la escuela, ¿cómo es? Uno dice, pero bueno, ¿y en qué jaula que yo vivo? Porque, ¿y las 12 vacunas que te pusieron a ti cuando niño? ¿Qué te provocaron? O sea, pero las idioteses son tan grandes y todavía seguimos con ese sesgo del asunto de la vacuna. Yo creo que sí, Guillermo, hay que cuidarse. Y el COVID también nos ha enseñado un asunto de higiene, que eso ha sido favorable. O sea, lávate la mano, cuando vaya a toser, incline el codo. O sea, nos ha enseñado muchas cosas que probablemente antes nosotros no hacíamos. Entonces, como procedimiento de higiene. Ahora, especular en ese sentido. O sea, ¿qué relación? Bueno, y se ha perdido el cálculo, y quizás tú puedas ayudarme en ese sentido. ¿Cuántas personas mueren diariamente por diferentes enfermedades en República Dominicana? Muchos más. Muchos más de los que se hacen. Pero, 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 cientos mueren. Pero, cientos nacen también, ¿verdad? Pero como que cuando uno escucha cosas como esas, uno dice, pero bueno, que a propósito del, del, del COVID, yo quiero preguntarte. Si nosotros estamos permanentemente lanzando saliva, ¿verdad? ¿Qué cantidad de saliva cuando nosotros conversamos, se ha calculado eso, nosotros sacamos hacia afuera cuando estamos conversando? ¿Y por qué se produce eso? No, normalmente, cuando articulamos las palabras, siempre salen partículas de saliva. Hay estudios, pero no sé con exactitud qué tanto. Pero, realmente sí, porque que uno, normalmente, la respiración, hace que, en la entrada, en la aspiración y expiración, hace que salgan estas partículas. Hay personas que se agregan más saliva por su estado de ánimo, o como están hablando, y tú sientes, tú ves, que a veces, como dices, relajando, apreté a un hombre que hablarle con una sombrilla. Pero, realmente, y te puedes... O sea, la saliva es venenosa, realmente. Sí, o sea, no venenosa, pero es muy destructiva. Oh. Y si esa saliva... La saliva es venenosa, escuchaste, mano negra. Sí, si esa saliva viene infectada, es mucho peor todavía. Ay, mamacita. Y no es así, estando ya en la cavidad bucal, que ya tiene su medio, su flora, ahí está normal, pero, por ejemplo, cuando lo que estás hablando, y para que la gente entienda bien, mientras tú estás durmiendo, tú estás tragando menos, y no estás escupiendo nada. Ajá, ajá. Nada, ajá. Ahora, si tú eres de lo que hay... ¿Qué pasa, entonces? Si tú eres un parlachín de noche hablando, durmiendo, pues tú estás escupiendo también. Ok. Y por eso, por la mañana, cuando nos despertamos, sentimos la boca, como dice, sucia. Oh. Como si fuera eso, como enjabonada. Así es. Y es porque toda esa saliva, que normalmente, cuando estamos despiertos, estamos tragando, tragando y escupiendo. ¿Eh? Se queda circulando entre los dientes. Y de ahí viene el origen del sarro y del tártaro, que todas esas cosas que hemos hablado. Ah, o sea, que los venenos que tenemos en la boca, ¿verdad?, buscan colocarse en la dentadura, mientras tú estás durmiendo. Sí, lo que pasa es que está bañando los dientes, y es una parte normal, porque si los dientes, si hay escasez o nada de saliva, que se llama serostomía, vienen otros problemas. O sea, la cavidad bucal tiene que estar en un nivel de pH, ¿Qué es eso? O sea, la temperatura. Ok. La temperatura, y esto lo logra con la saliva. Entonces, para nosotros poder hablar, articular las palabras, la lengua debe estar... Mojada. Siempre bañada en saliva. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hablamos, y normalmente nosotros no percibimos que siempre estamos tocando los dientes, pero cuando nosotros ponemos una R, ahí sentimos que tocamos los dientes. Cuando hacemos una S, estamos tocando los dientes. Pero para todas las palabras, estamos tocando todos los dientes. Y me toca, me levanta, para tener relaciones en ese momento. Yo tengo una boca, entonces, sucia, además de sucia, con mucho veneno dentro. ¿Eso es cierto? Bueno, en cierta forma sí, pero lo que pasa es que también cuando... Cuando se comparte el veneno. Lo que pasa es que ya cuando... Normalmente eso no es un problema, porque hay interacciones. O sea, cuando hay un beso, normalmente, y si estás durmiendo, pues tú tienes más cargas de bacterias en la boca, porque tienes más acúmulo del sedimento del inicio del sarro, que se llama materia alba, que es lo que tú sientes en la boca enjabonada. ¿Entiendes? Por eso es que hay un relajo que dice que se debe hacer el mudito. ¿Cómo? Ah, ¿cómo así? No habla por la mañana. Ah, no habla. Si te lo vas a hacer, no hable. Ya entiendo. Vamos en una pausa. Mira, vamos en una pausa. Bueno, Guillermo Santana, yo... Mudito, hermano. ¿Eh? El mudito. ¿Qué es eso? Ah, el mudito. Mudito, mudo. El mudito, el mudito. Este... El mudito, entonces, en la madrugada, no es necesario poderlo producir. Pero, para continuar con eso, yo quiero que tú me aclares. Yo veo en la calle mucha gente que se pone a escupir de manera permanente. ¡Chu! ¡Chu! ¿Por qué, diablo, la gente hace eso? Mala costumbre. Mala costumbre. O sea, que no es nada fisiológico, no es una necesidad. No es... Esa persona no está produciendo demasiado saliva que tiene que estirar. Bueno... ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, o sea, si usted tiene una... Está... Está en un momento con un estado gripal, donde tiene mucho... Mucha flema acumulada, eh... Es preferible escupirla. Pero escupir, escupir, per se, es una mala educación. Usted puede agarrar un pañuelo y escupir... Es una mala educación. Si tú tienes la saliva, ¿y cómo va a ser una mala...? Pero es la saliva que te está... Pienso yo que molesta a la persona. Lo que yo te estoy entendiendo, Mario, es son las personas que tienen esa flema acumulada... No, no, yo no estoy hablando de... Que en vez de estar tragándose... No, yo no estoy hablando de una persona sana que no le pasa absolutamente nada y tú lo ves en la calle escupiendo por todos los rincones y escupiendo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Como somos la mayoría dominicana, que somos unos perros escupidos, eso está mal hecho. Maleducados que son. Usted puede hacer un hábito donde no está escupiendo, tráguese su saliva. Mire, Ladio. Ah, o sea... Mire, Ladio. A ver. La mayoría de las personas, y vamos a hablar en sí de dominicanos, porque yo trabajo odontología en mi país, pero como también trabajé odontología en Chile y en Colombia, pues no tanto como aquí, no puedo hablar de otros países. ¿Tú puedes creer que hay personas que le tiene asco a su propia saliva y a su sangre? Ah, yo conozco un médico que a veces que viene aquí... O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Déjeme escupir. Hermano, usted se puede... Tráguese su saliva. Y eso que tú te estás refiriendo, la mayoría es que se sienten como desagradables y quieren escupirlo, como que no la... Eso es ahí que está, es en la boca que tiene que estar, no tiene que estar escupiendo tanto. ¿Entiendes? O sea, que no hay una justificación fisiológica de salud que justifique que usted esté tirando saliva en la calle. Tú acabas de decir de salud, y yo acabo de decirte que si usted tiene un estado gripal o estás... Ahí se justifica. Que siente que tiene flema, en vez de estartela tragando, porque tragártela te crea una infección y te puede dar un estado febril o un virus. Ok, ya. Pero si te sientes así... O sea, que ese galgajo tú tienes que tirarlo para afuera. Pero no tiene por qué traerlo escupiendo. No, no. O sea, sí, es delante de la gente. Te puedes agarrar discretamente y hacerlo. Ese sí hay que escupirlo. A eso me refiero. Ese sí, pero lo que tú estás hablando, que hay a cada rato, y hay mucha gente que sí, eso es una mala costumbre. O simplemente un problema de comportamiento. De comportamiento. Es un mal hábito, simple y llanamente. Es un mal hábito. O sea, que no hay ninguna justificación que ese canalla te esté escupiendo por todos los rincones de manera innecesaria. Y vuelvo y te digo, o sea... Pero para escupir, escúchame, Guillermo, que te estoy interrumpiendo bastante. Pero para escupir se supone que tú tienes que jugar con la saliva adentro. Entonces, para acumular un gran grueso de saliva y tirarlo, ¿o no? Bueno, claro. Claro, definitivamente, que sí, hay personas que segregan dependiendo del estado que estés. Si estás muy ansioso, te vas a generar más saliva. Entonces, vuelvo y te digo, o sea, la mayoría de las personas lo que son es que le tienen asco a su propia saliva. ¡Andale! Y viven escupiendo. Inclusive van al consultorio y hay momentos en que yo le digo, puede tragar. Y el paciente dice, no, no, no. Y se para y a la escupidera. Aunque en los últimos años ya la escupidera no se usa. Por estudios que se hicieron donde por más que se desinfecte la escupidera, no queda 100% desinfectada. Y hace años que utilizamos el sistema de succión bacon como una aspiradora. Solamente especial para los sacasalivas. Entonces, le ponemos ahí, no le gusta. Dejala la lengua también. Realmente, claro. Realmente hay muchas personas, la gran mayoría, le tienen asco a su propia saliva. Y eso no es bueno. No es bueno. La saliva debe permanecer en la boca el tiempo correcto. Porque eso es una evolución. Aquí hemos hablado cómo funciona. El doctor Signe Pinoza ha explicado muy bien cómo funcionan los riñones, el hígado. Cómo se comienza a producir lo que viene siendo hasta la digestión. O sea, riñón, desde que se ve un alimento y se huele, ya tú estás comenzando a trabajar. Lo huele, el riñón te manda todo. Todas esas cosas lo ha explicado el doctor Pinoza. Y el cuerpo humano es, yo digo, siempre he sido perfectamente imperfecto. Pero mira, a propósito de eso, ¿cuál es la distancia que yo lanzo, que una persona lanza la saliva? ¿A qué distancia yo puedo llegar cuando estoy conversando con la saliva? ¿Y qué impacto produce esa saliva de ese fatal cuando llega donde mí? Bueno, es que yo no soy experto en medición de saliva. En medición de saliva. Ok. Pero si nos vamos a los tiempos del colegio, uno hacía concurso de eso. Sí. Y una época que un tigre cruzó una calle. La velocidad con que sale realmente no la sé y qué impacto tiene tampoco. O sea, que también ahí el asunto de... Perdón, a ti te escupen en la cara y tú agarras y te pasan wipes. Una toallita húmeda, ya. Eso tiene bactericida. Ok, entonces no significa que alguien puede contaminarme con su saliva. No, porque, o sea, si te deja la saliva ahí, te puede echar agua inmediatamente, lavarte la cara con jabón de coaba y no te pasa absolutamente nada. Puedes agarrar un poquito de agua y limpiarte inmediatamente y no pasa nada. Ahora, en cuanto a alimento y cosas, si te doy una mordida y no te hiciste nada, te deja de ir, puede crearte una infección ahí en la mano. O sea, si te deja de la saliva, porque eso no es... ¡Fua! No es un ácido. La saliva no es ácido. O sea, tiene su pH, pero demasiado bajito. No es un ácido, por ser como tú, el que ve en la película que te tira y de una vez te desintegran. No, eso tiene... Es un proceso. ¿Tú me entiendes? Y está... Y entonces como siempre hemos dicho, está cargando de muchas bacterias que son... que viven en su hábitat dentro de la boca porque tienen su trabajo que hacer en la boca. ¿Dónde se produce la saliva? La saliva se produce un 80% debajo de la lengua. Debajo de la lengua. Si tú lo has explicado. vienen de los glándulas salivares. Nosotros tenemos... ¿Y dónde están esas glándulas? La glándula. La mayoría están en los conductos de Wharton, Bartolino, debajo de la lengua. Y son más de 25 afluentes que tiene. Y al diablo. Entonces, el otro porcentaje viene de la parótida que está en el cachete a nivel de los primeros molares. Y un 10% hay unas... ¿Y qué produce la saliva? O sea, lo que es la lubricación de la boca. Sí, pero el agua que tenemos, ese 70%, produce la saliva o como... o ella sola se produce. ¿De dónde viene la saliva? De las glándulas salivares. ¿Cómo que de dónde viene? De las glándulas salivares. O sea, pero ¿cómo se produce, señor? Es un producto... Eladio, la saliva se produce en las glándulas salivares. Ok. ¿Cómo se produce? Pues, tú me agarraste fuera de base. ¿Cómo te explico? O sea, ¿cómo es la producción? Lo que sí está totalmente relacionada con el sistema neurológico directo de cómo estamos. Si tú estás en un momento tranquilo de tu vida, pues tú estás segregando cierta cantidad de saliva. Estabilidad emocional. La estabilidad emocional tiene que ver mucho con la segregación de saliva. Por eso tengo la garganta. Los medicamentos... Hay medicamentos que te producen resequedad bucal o serostomía y hay medicamentos que también te producen mayor cantidad de saliva. Entonces, ahí sí yo puedo estar escupiendo. Es que, bueno, no, no hay ninguna excusa para estar escupiendo. Ok. Efectivamente que no. Entonces, realmente, lo que sí es que, como siempre hemos dicho, la higiene dental es importantísima. Siempre, en 33 años, eladio, siempre hemos hecho lo que es la prevención, el cepillado, hilo dental. ¿Y sabe qué? Dime. Estadísticamente, nuestro país sigue aumentando la cantidad de caries y a nivel público en los últimos años, no estos dos años y medio que tiene este gobierno, a nivel público... Todos los males han pasado en estos dos años. No, 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 no. No, no, no. La odontología la odontología pública en los últimos tres años ha mejorado bastante, pero, en general, en los últimos años, ha mejorado que como estaba hace 25, 30 años, definitivamente. normal. No, 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 no. pero, mientras que en países desarrollados, ya no hay caries, o sea, pero hay un tema de floración de aguas y muchos minerales que necesite usted. en cualquier recóndito de Estados Unidos o de Europa, usted abre una llave y te puede beber el agua y tiene flor, tiene hierro, tiene un sinnúmero de... Que no tiene los botellones de agua nuestro. Los botellones de agua son secos. Entonces, realmente, en principios de los años 2000 aparecieron los famosos blanqueamientos dentales y hasta esa fecha había una guía de colores que estaba, por ejemplo, hasta el A1 o B1 eran los colores. Es una nomenclatura de colores porque un diente per se tiene más de 12, una, aproximadamente 12 o más colores, degradación de colores y a partir de que aparecieron los blanqueamientos está el W1 o el W3. Los ricos tienen un color y los pobres tienen otro color. Eso no tiene que ver con el Trato Social. Eso no tiene nada que ver. Lo que te quiero decir es que hace rato... ¿Por qué aparece...? Pero tú estás diciendo que las caries han aumentado en República Dominicana. Entonces, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de cepillarse, los pobres o los ricos? ¿Qué pasa? Yo te dije a ti hace mucho tiempo que tú dijiste que el pobre no tenía posibilidades de limpiarse los dientes porque no tenía dinero para comprar los cepillos dentales. Eso dije yo. Y yo puse en un barrio cuando yo fui a hacer unos pisos de cemento hace unos meses, yo hice un video. Tú dijiste, tú dijiste muy bien que los pobres no tienen posibilidad de comprar un cepillo porque eran carísimos. Aquí hay cepillos que valen 25, 40 pesos y pastas dentales baratas buenas. Y te dije muy claramente que hace 30 años los cepillos que aparecían en los colmados eran cabezas cuadradas. Esos se hacían daño y tenían celdas duras. Ahora aparece un cepillo dental de 25 pesos con cabezas redondas y celdas suaves. Y aparecen los dentales de bajo costo y las pastas dentales son baratas. O sea, no hay excusa en ningún estrato social para que tú andes con la boca sucia. Y el índice se cae aumentado por ese nivel psicológico y por esa mala higiene que tenemos los dominicanos y que nosotros hemos insistido. pues tú estás acusando a los dominicanos de que no tienen higiene. Pero, aparte de eso, no ayuda el agua. Ah. No ayuda. El agua es podrida la nuestra. Tampoco así, pero que debería, nosotros deberíamos. Usted va a un hotel, o sea, el extranjero que viene, y ahora con las minas lo primero que te pongan en el baño, no beber del agua de la llave en los hoteles. Da, diablo. Entonces, en cualquier parte de Estados Unidos, tú abres la llave y tienes ricos minerales, bueno para los dientes y para la salud. Ahora bien, ¿por qué aparecieron los blanqueamientos dentales del labio? Porque ya los odontólogos de Estados Unidos ya no tenían caries que arreglar y cada vez se pierden menos dientes y ya los últimos 25 años lo que le faltaban los dientes le pusieron implante. ¿Por qué se pierde el color de los dientes? El color de los dientes, por eso mismo, o sea, viendo ellos que los dientes se ponían amarillos a medida que vamos envejeciendo y ya no tenían caries que arreglar, comenzaron a investigar y ahí están, comenzaron a hacer los blanqueamientos dentales. entre los dientes entre los dientes de un joven y los dientes de un señor de 45 años. Claro, son más blancos de los de los jóvenes y te digo por qué. ¿Por qué? La dentina que es el segundo, la segunda capa de tejido dentario se llama dentina, la más externa se llama esmalte, el esmalte es transparente, la dentina es color naranja, o sea, mamey el adio y después viene más adentro. Porque los europeos siempre tienen ese color. No, los europeos se le ven más porque tú ves los más adultos y porque, bueno, eso podemos explicar, déjame tratar de llevarte porque se ponen amarillos. Escúchame señor. Y después viene la pulpa, el nervio, o sea, desde adentro hacia afuera, nervio, dentina y esmalte o de afuera hacia adentro, esmalte, dentina y nervio. A medida que envejecemos, el nervio, donde está el nervio, se va disminuyendo, se va reduciendo. Dame una edad, dame una edad para eso. No, o sea, ya a los 45, 50 años, el nervio se ha reducido quizás en un 40, 50 por ciento. Ok. Entonces, ese espacio donde estaba el nervio o la cámara pulpar es ocupado por la dentina. Ya entiendo. Entonces, la dentina, al ser color naranja y ocupar más espacio, se pone más intenso el color naranja que cuando estaba joven. Porque un naranja clarito pasa un naranja muy fuerte y por eso se ve más amarillo los dientes. Por ejemplo, el esmalte, la gente entiende que es una... Lo diente... Ah, sí, sí, continúa. El esmalte es... La gente entendería como su palabra lo dice esmalte y tú compras una pintura que es esmalte, tú crees que es como que tú le dices una pintura a un diente y no es así. O sea, el diente y el esmalte son primas del esmalte, prismas. Son como láminas que están orientadas una arriba de otra y a nivel de los dientes anteriores y de las cúspides de los molares, esos prismas están totalmente perpendiculares para el impacto de los alimentos. Si tú agarras una loseta de vidrio y la dejas caer así, se desgrana. ¿Por qué? Tú dejas caer una baldosa, tú la dejas caer y se rompe. Sin embargo, tú la tiras así y es más difícil que se desgrame. Lo mismo pasa con los primas del esmalte. Dime una cosa, ¿por qué se destaca o es percepción de uno que los los seres humanos de color intenso, entiéndase los negros, tienen una dentadura aparentemente más fuerte que los europeos blancos? Eso es un mito. Eso es un mito. Eso es un mito y realmente se ve más blanco por el contraste que hay del color de la piel. Ah, ok. Pero los negros tienen la contextura de los dientes hereditarios, la contextura de los dientes y la fortaleza de los dientes. Siempre hay personas que tienen tendencia a ser ocaria que son dientes que resisten las caries. El más o menos propenso y el muy propenso a caries. Y eso es hereditario. Ya. Bueno, yo quiero continuar con el asunto de la saliva porque tú me has dicho a mí... Tú estás en saliva. Tú me has dicho a mí de que la saliva no es contaminante. O sea, de que yo puedo tener una condición de salud determinada, yo tiro la saliva y no le va a pasar nada a quien yo le tire la saliva. ¿Qué pasa si yo tengo hepatitis C? ¿Qué pasa si yo tengo VIH? ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad de transmisión sexual con relación a mi saliva? Explícame eso. Sí, sí, sí. Ahí sí se puede pasar y de hecho por eso es útil la utilización de la mascarilla la dio. Definitivamente la saliva, el spray que sale es contaminante y deja partículas por supuesto pero yo no te he dicho que no. Por eso en el COVID usábamos... Una saliva natural per se es contaminante que contamina una comida porque fuera de la boca siempre se ha dicho son criminales pero dentro de su ambiente no causan ningún problema y por eso la utilización de la mascarilla y cualquier enfermedad de transmisión como la que acaba de mencionar por un estornudo o por quizá estar hablando y escupiendo muy de cerca a la persona puede contagiarse claro que sí. En esos casos sí la saliva es... Por supuesto por supuesto y de hecho de hecho si tú eres si tú eres una persona totalmente sana y tú vas a estornudar la tendencia es que hagamos esto con la mano y estornudemos sobre la mano y después de esa mano tú vienes ya esa saliva que queda ahí ya está se puede contaminar a cualquier otra persona y te puede pasar por eso el tema de la mano por eso es lavarse bien las manos pero no que hay que inclinar el codo entonces se inclina el codo y se tira en la camisa ¿entiendes? y ahí puede quedarse y no se transmite ya de la mano puedes tener esa conducción esa conducción porque al ser la tela es más permeable y es más difícil el que pueda transmitirse y por eso es que y por eso es que con el tema del COVID que fue que no aprendimos todavía no aprendemos porque todavía te encuentran mucha gente que estornuda y te dicen pero señor póngase tire la boca para otro lado o póngase la mano en el codo pero tú no dices que los dominicanos son aquerosos somos mal educados los dominicanos no te ha dicho que somos aquerosos bueno somos aquerosos pero yo lo digo yo lo digo totalmente porque sé como se cuidan los dientes en cuanto a eso yo no sé si es que si van al inodoro y se limpian bien eso no es problema yo no sé de eso tú no sabes limpiar la narga yo entiendo yo entiendo siempre han dicho que la mujer se baeña es más bien y que es más limpia que la de otra parte del país divierte señor y hay base para decir eso digan ahí que ellos pueden decir todo lo que les dé su gana las ibaeñas las ibaeñas son más limpias que la de más parte del país tú puedes hacer una encuesta abre el micrófono ahora tú vas a ver y pregunta pero venga acá señor pero y de donde usted se ha sacado eso pero no estoy hablando de las águilas ni del isei estamos hablando del cibao la parte más pobre del país que es el sur hay letrinas señor entonces como usted puede decir que las que la del norte son más higiénica que la del sur eso es lo que tú estás diciendo eso es un mito no es mito eso es un ah ya ok ahí está la respuesta es un motopopuli es que simplemente las sibañas son más limpias que las de más parte del país y es real pero quien te ha dicho eso tú tienes ahí alguna investigación hay alguna estadística esa es tu opinión googlea googlea para que tú veas esa es tu opinión tu opinión y que es una opinión y usted sabe muy bien le hemos dicho mil veces tú sabes muy bien que hay un dicho que dice que las sibañas son las más limpias del país y tú lo sabes pero y de donde has sacado tú eso bueno pregúntale pero y de donde ¿cuántos años tú tienes? mire 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 ¿cuántos años tú tienes? 21 y tú lo habías oído de sola ahí está 21 años yo le voy a decir lo siguiente en la capital es en donde para bien o para mal hemos tenido no hemos tenido agua hemos tenido cierto desarrollo entonces las capitaleñas son menos higiénicas que las ciudadanas háganme el favor eso dicen háganme el favor hermano aquí usted ha tenido todos los recursos ¿cómo usted puede inventarse esa? oye ¿cómo tú repites algo que no es real señor? ¿cómo usted repite algo que no es real? déjame escuchar esa llamada si te vas a casar déjame escuchar esa llamada si te vas a casar para que rebatan el audio ahí a ver si es verdad ábreme ese vámonos primero pues vamos a hacer la pausa mira vamos a hacer la pausa porque tú me has puesto ya tenemos una llamada no vamos a hacer una pausa luego vamos a tomar esa llamada te dio duro eso no 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 por las mentiras y la repetición eso no es mentira eso es un pospópolis de cosas falsas que aparecen en los medios y la gente lo repite de manera borreica mire aquí el señor el doctor el oftalmólogo señor odontólogo perdón odontólogo odontólogo me volvió un etcétera sí ¿por qué yo te dije odontólogo? oftalmólogo oftalmólogo te confundiste con a lo mejor oculista los oculistas no tienen que ver con con los ojos ok entonces 809-566-9393 queremos saber a ver queremos saber si es verdad que las ibaeñas son más limpias que la demás parte del país buenas aló sí aló sí le escuchamos buenas sí yo tenía tres preguntas puntuales pero ante esa declaración del doctor Santana me he quedado en shock verdad que sí mire yo soy orgullosamente de Veste específicamente de San Pedro y yo te garantizo que posiblemente sea igual de higiénica que una ibaeña ay pero una ibaeña no más que yo ay pero 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 usted tiene tres preguntas pero sin embargo usted acaba de decir déjeme hacértela usted es igual o más limpia que una ibaeña mire cómo se refirió no elario ayúdalo por favor pero puede que sea igual de limpia su nombre puede que sea igual de limpia pero no más pero la pregunta que yo no voy a hacer usted usted había escuchado eso de que la ibaeña era más limpia nunca 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 tenemos como 15 llamadas es otra pregunta la otra pregunta que tiene que ver si usted coge seguro sí los primeros ok segundo el sexo oral y la saliva bueno y la que puede haber contaminación de saliva a la vagina o al pene eso por la visita hay una diferencia entre la dentadura femenina y masculina excelente ok rapidito vamos a contestar el doctor Gabriel de Peña ginecólogo habló mucho de bajar al pozo y como se infecta el doctor Cisne Pinosa Morales también habló de las que se pueden contaminar claro que sí no hay diferencia entre la dentadura de un hombre de una mujer hay que saber antes de hacer el sexo oral hay que saber si la mujer se higieniza eso dijo Cisne dijo eso que debería hacerle un mandar a los doctor cuando tú comienes una relación con alguien mandarle al dentista para que le hagan una profilación del traje siguiente llamada buenos días ay Dios mío está gozando doña pero ustedes tienen un tema del carajo es la doctora Molina que te habla y el mito como está usted Dios mío mira si dicen que la boca es la cosa más sucia del mundo que hay que sobre eso es un problema infectan donde estoy imagínate por ahí que entran los guiris las cosas claro si mira pero ay que tema Dios mío que tema de verdad que sí que está fuerte eso bueno pero Guillermo mira te digo algo no te sé decir yo soy descendiente de de cibao de 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 mi mamá era de 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 conunco donde eran las hermanas miravales y mis abuelos de 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 moca todo eso y yo bueno nací aquí en la capital yo soy sumamente limpia tú vienes a mi casa y es todo ahora con mi persona te digo que se acabó eh yo a veces hasta para dar un beso tengo que pensártelo a mi esposo yo le he limitado los besos a él adelante con su llamada eh quien es más higiénico es verdad que la mujer el dicho que dicen que las cibaeñas son más limpias que la de más parte del país ¿cómo te puede decir eso? yo soy capitaleña ay mamacita dele dele duro dele duro ¿y de dónde es tu familia? ¿cómo usted puede decir eso? ¿tú me hiciste sacarlo? espérese señores espérese siga siga continúa continúe es un dicho que hay es un dicho y él está repitiendo una mentira es una mentira de la parcerá de la parcerá es mentira ¿pero usted se considera más limpia que una cibaeña? siguiente ya buenas son más limpias las cibaeñas que la de más parte del país ¿sí o no? y por eso vienen toda la capital a buscar trabajo es una falacia es una falacia ¿no ha pegado una tú? yo soy descendiente de cibaeños y yo he ido al sur donde tú a ti te va a decir sentarte en el piso y he ido al este y donde quieras eso no tiene que ver coincidencia coincidencia bueno muchas gracias sigue se le ha dado una lección hasta ahora al señor Zinni Espinosa es cierto que las cibaellas son más limpias pregunta doctor diga ¿qué región es más grande? ¿la de cibao el oeste o el oeste o la región sur? el cibao no 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 el hijo más grande ¿el cibao? no regularmente las mujeres son regularmente menos son más pequeñas que los hombres ah que no entendí la pregunta que ¿qué es la región más grande del país? ah más grande el cibao pues tomaron la llamada perdón que tiene 14 provincias tenemos otra en línea tiene 14 provincias buenas aló aló sí buenas sí la mujer de sur es más rústica que la ciudadana ahí está rústica rústica más rústica más rústica donde hay más pobreza eso es cierto desde el punto de vista tiene las dos principales provincias más pobres de la isla 809-566-9393 según las estadísticas la encabeza Elías Piña como la más pobre y luego le sigue Pedernales entonces yo creo que podría estar relacionada con la pobreza en que el cibao es la zona más rica en la tierra la riqueza de República Dominicana tiene las cordilleras la parte 200 llamadas de radio la parte más rica de República Dominicana es la capital es cierto y todo el mundo viene a la capital seguimos dale buenas hola buen día buenos días 200 llamadas yo digo que las mujeres del cibao son más delicadas pero yo he tenido mujeres popi y guaguaguá y la guaguaguá son más limpias que la popi ay pero que no tiene pero él dijo muy claramente él dijo muy claramente él dijo muy claramente que son más delicadas las del cibao y está diciendo popi y guaguá es una diferencia tú puedes tener cibaoña popi y guaguá hermano no pega una todavía 400 llamadas está candente buenas es cierto que las cibaoñas son más limpias doctor y que piensan hacer ahora vincular la pobreza con la limpieza con la higiene no 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 hemos dicho eso no 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 porque estaba mencionando provincias pobres vamos a organizarnos es que yo yo defendí aquí que el pobre tiene la facilidad de ser higiénico pero los europeos tienen muchos recursos y son súper cochinos ¿quiénes? ¿quiénes son esos? los europeos que son puercos y tienen recursos pero un momentito un momentito ajá también son repeticiones de 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 mitos no 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 escúcheme pero escúcheme eso es verídico pero escúcheme eso es verídico eso igual como que la mujer reciba suma limpia escúcheme yo viví yo viví seis años perdón yo viví seis años en Europa y no en toda Europa Europa del Este allá atrás entre Grecia Turquía en la Est Yugoslavia Rumanía y el Mar Negro y los con las personas que yo me tocó vivir con los búlgaros que yo teníamos que vivir en una misma habitación eran tan higiénicos como yo o sea y la higiene es un problema de salud entonces siguiente llamada buenas ese programa no necesita hacer ruido para que se escuche ya tiene una audiencia muy diversa ese tema no viene al caso mire la macomaca macaisima ahí está te han dado duro bueno siguiente llamada la tumbaron la llamada buenas buenas si buenas si yo pienso que la higiene no es por ni por zona ni por nada si no depende de la persona y de la educación en la casa es que la cibaeña es una educada doña pero él va a seguir cometiendo errores yo no soy cibaeña tengo raza de allá a ver tienes raza de allá mis orígenes son muy de para allá pero yo me crié aquí en santo domingo muchas gracias bienvenida con la dama con la dama que dijo que los europeos no son asquerosos lo siento por ella lo que dijo el adiós ellos tienen una naturaleza el hecho de que ellos tienen su control con el agua porque hace frío la que entra la que sale hace frío hay muchas razones por las que ellos no es que son no tienen higiene y en la comida y en todas las cosas tienen estándares que ellos como personas cuidan lo siento por ello gracias por su llamada siguiente llamada buenas las cibaeñas son más limpias o no si o no muy buenos días buenas no hay necesidad de hacer esa comparación la mujer sea cibaeña dominicana hay que respetarla definitivamente está faltando respeto siguiente llamada definitivamente que sí buenas si o no las cibaeñas son más limpias que la demás parte del país si si he tenido tres cibaeñas y realmente son más limpias que la capital primera llamada que tú recibes con relación no está 7 a 3 como usted puede decir como usted puede decir 7 a 3 es un dicho que te dijo google pero el no deja hablar a uno que te dijo google pero el no deja el no deja hablar a uno escuche lo siguiente la capital en la capital vivimos 4 millones de personas y está el presidente está el congreso pero escúcheme hacen los cheques señores yo no estoy en el parado pero el billete y la chulería y la riqueza natural los ríos ve la agricultura todas las cosas hasta allá tenemos doscientas llamadas vamos a otra llamada mire hoy él me tumba mire mire lo siguiente ah me va a cerrar el micrófono si vamos a cerrar el micrófono ya te insultaron a ti que son temas relevantes buenas Guillermo tienes razón en el Cibao no se ve el agua eso es para el sur y aquí en la capital y en el siguiente llamada a tu comentario falacia falacia a tu comentario mire si aquí cuando en un sector determinado de la capital no hay agua hay una manifestación de una vez o sea aquí en la capital somos mucho más exigentes en términos del cumplimiento social que en otra parte del país este no hay ninguna razón eh organizativa y como te dijo la señora no hay ese no es un tema relevante para poder explicar pero si es relevante en lo siguiente el problema de la salud y de la higiene salud e higiene por ejemplo hay muchas personas en este caso donde no se recoge la basura que las personas supuestamente producen su limpieza en su casa limpian su casa muy bien todo ponen la basura en una funda y la tiran enfrente de su casa entonces de que higiene que estamos hablando entonces en la este asunto un problema social un problema estructural no es tan sencillo de supuestamente verlo como personas diferentes a otras personas no un problema social por ejemplo tu tienes tú toques eso yo quiero hablar de eso un poquito tú tienes por ejemplo tenemos las líneas saturadas pero bueno tú tienes por ejemplo que los ayuntamientos a propósito del ayuntamiento que lo dirige una cibaeña justamente claro Carolina Mejía Carolina Mejía de Garrigó que no le ha puesto un solo letrero a ninguna jodida calle de la capital para unos pero uno identifica las calles con el sistema de satélite antes que el jodio ayuntamiento de aquí los letreros que existían esos letreros azul verde que existían ya tanto degatado y esa tipa no hace nada que es lo que ha hecho la cibaeña esa aquí nada ha hecho ha mejorado la ciudad de tope a tope el invento con la bicicleta esa donde los carros se caen ese no ha hecho nada no me crea la política no me crea la política ni me va no me haga porque yo soy perremejita o yo soy luisita o carolinista un sistema de recogida de basura en la capital dominicana entonces si eso es la capital imagínese en alguna provincia la basura se está recogiendo que no tengan los letreros que si tienen letreros es otra cosa vamos a seguir escuchando la gente vamos a seguir escuchando la gente bueno hay un ejemplo de limpieza de los pueblos uno en el sur que van y en santiago por ejemplo van y es un ejemplo de limpieza si muy bien siguiente llamada siguiente llamada hola hola yo creo que una yo creo como que no deberíamos como de generalizar el tema de cuáles son más limpios porque es que hay que tomarlo como por por parte por ejemplo se podría decir cuál se baña más cuál se baña menos cuál limpia más su casa cuál limpia menos su casa o sea pero dime las si bellas son más limpias o no no le respondan no le respondan no le digan nada ese es positivo dale siguiente llamada buenas buen día si son más limpias las si baña si o no me da en vista de que del alcalde que tenemos o sea la podemos tomar como referencia alcaldesa diciendo que ella es de santiago o de allá del cibao no sé de santiago y como tiene la capital que no recorre la basura como dijo el adiós no 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 son limpias tú me disculpas tú me disculpas que yo voy a mucho barrio de aquí y están recogiendo la basura vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchando siguiente llamada buenas porque no estaría acuerdo contigo no sabe lo que está hablando ahí está bueno si la del cibao diez veces la del cibao eso porque tú eres cibaeño siguiente llamada buenas es más limpia la cibaeña si buenas si buenas yo no estoy a favor del tol eso es falso lo primero lo segundo ah dime es que hay que ver el tipo de personas que él visita porque para comprobar tiene que hacer visita aleatoria ya 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 es un dicho hermano no soy yo es un dicho siguiente llamada buenas le han dado a Sidney hoy a Guillermo buenas dígame vamos a pasear al doctor un poco por los barrios para que él vea lo que está haciendo Carolina yo voy a los barrios él es de aquí del Naco él es de aquí del Naco y entiende que todos los barrios son igual que Naco yo no creo que es eso yo no lo creo pero bueno vamos a dar la vuelta por la cañita buenas buenas estoy de acuerdo con el doctor en que son limpias pero Carolina no ha hecho ni mierda por este por este por Santo Domingo ni por todos esos barrios estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo esa mierda no funciona los letreros no hay señalización usted sabe que usted no encuentra una calle no hay una calle con letreros de ese tipo pero ajá porque ajá son más limpias las mujeres siempre son comezores los comezores hicieron algo 20 años y debataron el país ajá pero y esto que han hecho buenas si tenemos una llamada son más limpias si o no mira mira si hello si o no hello si le escuchamos no 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 eso es mentira porque yo tengo una ciudad que la de la capital se va a mentir bueno pareció bueno pues está bien ok bueno este un par de llamadas más siguiente llamada buenas si buenas si buenas eladio díganos si como está mira yo precisamente te estoy llamando es para para preguntar por el teléfono del doctor que estaba el viernes pasado el ciclista creo que me parece que es el viernes viene no se el viernes estábamos hablando de sexo ah el doctor ajá si 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 no el es médico de sedimar de la plaza de la salud en el edificio 1 no recuerdo el nombre ahora bueno siguiente llamada última llamada ya última llamada última llamada no estás haciendo señas última llamada dame la última ahí buenas si así es bueno es más limpia si o no la mujer del cibao bueno eso depende porque es un tema un poco complejo si o no es que no tenemos tiempo solo no estás votando no ok perfecto bueno eh signi signi yo no sé por qué te me he cogido con eso porque tú no tú no te aguardo mira tu cámara mírala tú no te aguardo mira tu cámara yo no voy a mirar nada mira levanta el dedo y así dale mírala a ver mira la cámara sonridi se cepillaron